De la carta del apóstol San Pablo a Tito Recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que las obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de obra buena sin insultar ni buscar riñas, sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también nosotros con nuestra insensatez y ostinación íbamos fuera de camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género, nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia, nos ha salvado con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Del Santo Evangelio según San Lucas Yendo a Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pasaron a lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándoles gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor No olvidemos que el amor de Dios llega a nosotros normalmente por medio de la gente que se preocupa de nosotros y nos ayuda. Por todo el bien inmenso que hemos recibido, sobre todo a través de Jesucristo, damos gracias especiales. Por la naturaleza, acción de gracias.